Hola, soy Pancho Ugarte, guitarrista de Tattoon. Hola, mi nombre es Adrián, soy el tecladista. Hola, soy el Tata Vigorra, canto y toco el bajo, Tattoon. Hola, yo soy Carlos CJ y soy el baterista de la banda. Y bueno amigos de Vigorrock, estamos aquí muy emocionados, estamos con una banda increíble directamente desde Chile, estamos con Tattoon presentando su nuevo disco, 1, 2, 3, por mí. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los ha tratado México? Súper bien, increíble. Cada vez que estamos acá nos vamos con el corazón lleno de alegría porque realmente vale la pena estar en un país donde hay industria musical, donde se saben apreciar la música y abre las puertas de tal manera que nosotros no podemos expresar tal cual. y como ya tenemos un tiempo ya de estar acá de gira, ya conocemos un montón de cosas, de modismo y canta cosas ahí. ¡Al albur! Así. Al albur mexicano ya lo conocen. ¿Cuáles han sido las fechas donde se han presentado y qué fechas siguen aquí en México? Sí, bueno, llegamos a DF y el primer día de llegar tuvimos la primera fecha, eso fue el 19 de noviembre, después al siguiente día tuvimos la otra fecha en Texcoco y luego nos fuimos a San Luis, allá estuvimos dos semanas, tuvimos un par de fechas importantes allá, dentro de estar en televisión y todo, y luego Zacatecas y ahora regresamos al DF para seguir con los shows. ¿Y próxima fecha? Vamos a tocar en Querétaro, el día 2, el 18, que es el próximo fin de semana, el 19 también, vamos a tener un show de sorpresa que lo vamos a estar contando luego en el lugar donde va a ser, y el 26 en el Caradura que vamos a estar tocando con San Pascualito Rey. No, bueno, una fecha increíble, San Pascualito Rey festejando sus 20 años aquí en México. Y bueno, ¿por qué México ha sido un escenario importante para ustedes? ¿Qué es lo que representa México para ustedes? México es una gran plataforma, yo pienso principalmente por la cantidad de gente que hay, porque nos comparamos habitualmente con Chile, que la población completa de Chile ni siquiera alcanza a ser lo que hay en el DF de cantidad de gente, entonces ya que te vea un puñadito de gente aquí es muchísimo para nosotros y te sirve absolutamente de plataforma para mostrarse el resto del mundo y qué sé yo, así que no, ahí es increíble y la gente, buena onda, estamos fascinados. Y bueno, la gente entonces ha recibido muy bien el funky directamente desde Chile, ¿no? ¿Qué tal se siente? ¿Qué tal la vibra de la gente mexicana? Permiso. Bueno, la vibra de la gente mexicana a mí me ha gustado bastante, hermano. Me ha gustado bastante porque es bastante curiosa. Uno termina de tocar, se te acerca la gente a preguntarte qué es lo que escuchas, qué es lo que te gusta tocar así cuando estás, no sé, en tu cuarto, qué es lo que tocas, qué es lo que escuchas, qué influencias, toda la onda. Y aparte de la tierra que se siente la energía de toda la historia mexicana, por eso es exquisito México. Nos encanta México. Hablando de influencias, bueno, sabemos de tu trayectoria con los tetas y de todo este funk, ¿cuál ha sido la influencia que más ha pesado para hacer la música de este nuevo disco que se llama 123xmí que vienes presentando aquí a México y a toda Latinoamérica? Bueno, este nuevo trabajo está bastante influenciado por la música romántica latinoamericana mezclado con la música funk, la música negra, la música afro-latinoamericana por la cual hemos pasado muchos años perfeccionándola, estudiando, no sé, pero con el tiempo ha sido cada vez más natural. Creo que es la música que realmente nos sale sin tener que pensarlo mucho. Entonces creo que la gran diferencia de todo esto es que la música está cada vez enfocada más al género romántico. ¿Por qué el género romántico? Porque el latinoamericano es muy romántico, es bastante emocionalista, entonces cuando dice que está contento lo dice con ganas y cuando está despechado por amor también lo dice. O si me quiero poner pedo porque quiero olvidar, también es parte del corazón, ¿me entiendes? Entonces, le estamos apostando a la música romántica. De hecho, una de las canciones que está en el disco que se llama Amor de locura, la hice con el gran cantante de Los Ángeles Negros, Germain de la Fuente, que para mí ha sido una gran inspiración con respecto a la música romántica latinoamericana. Entonces yo creo que es una devuelta a todas esas raíces con una pincelada de música nueva, de nuevos elementos, de la música negra, pero de ahora, del 2015 a ahora el 2016, que vamos a estar mostrando el material para el nuevo disco que estamos justamente trabajando en este día. ¿Quién arma las rolas? ¿Cuánto tiempo tardó el proceso de grabar el disco? Bueno, el Tata es el artífice de todas las cosas acá, en realidad, porque el disco es su proyecto solista, como ya saben, y bueno, él armó todas las rolas, desde la composición hasta las bases rítmicas, grabó las baterías, los bajos, todo. Entonces, 100% es el trabajo de él, y bueno, después nosotros nos acoplamos como banda, y yo partí siendo como sesionista de él. Así, como era su músico, pero ya después, con el tiempo, nos hicimos muy amigos, hermanos ya, y empezamos a crear este lazo y lo conversamos, y bueno, ahora soy parte de Tatún, y esta es mi banda. Y bueno, tu experiencia de trabajar con el Tata, que es un ícono, ¿no?, en el funky chileno, ¿qué se siente y qué has aprendido de trabajar con él? Bueno, increíble, el Tata es para mí un productor muy bueno, increíble, uno de los mejores en Chile, para mi gusto, porque yo, aparte de tocar con él, toco con más artistas chilenos como músico de sesión, entonces, y cantante increíble, músico increíble, pero la música que tienen, tal vez no es tan rica en cosas de Latinoamérica, de, como lo decía, de, no sé, en música afroamericana, y tiene mucha oreja para componer, los temas son muy pegotes, las armonías son muy ricas en lo que es música, y es increíble, una gran persona además, muy simpático, ya, bueno, los que lo pueden conocer, saben que lo que digo es así, entonces, es un honor para mí estar acá con él, de gira, un mes y medio, es harto tiempo, así que contento, feliz, yo muy contento de estar acá. Y bueno, hablando de que tú produciste, tú tocaste todos los instrumentos para este disco, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este disco? Este disco me demoré aproximadamente, entre que dije ya, tengo las canciones que son, que en el fondo fueron como más de 30 canciones, de las cuales elegí 7 para este momento, y las dejé las otras para el momento que venían, elegí las últimas canciones, y me demoré aproximadamente como un año, digamos, en estar así grabándolas, bueno, de hecho lo grabé solo, después la mezcla, y encontrar, digamos, el sonido que estábamos buscando. De ahí yo creo que la cosa más importante fue armar las canciones con la banda, y cuando logramos entender todas las canciones, ya la cosa agarró otro vuelo, y le salieron alas, y ahí está. Y bueno, ¿qué tan difícil es trabajar con el Tata? ¿Es un jefe regañón, o es barco? ¿Es fácil trabajar con él, o no tanto? No, es un agrado trabajar con el Tata, tenemos que aguantarle a veces, le viene como una energía subterránea, cuando ya después de los shows, qué sé yo, y cuando ya todos queremos dormir, a él le viene una chispa, así que no sabemos dónde, se levanta y nos empieza a dar una, nosotros le llamamos las charlas motivacionales. Entonces, el Tata se pasea por la habitación del hotel, explicándonos nuevas ideas de un lado hacia el otro. A las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, ya nos vemos más. Explicándonos cosas que se le van ocurriendo, y que podríamos hacer para el siguiente show, o canciones nuevas, qué sé yo, entonces tiene una energía que es difícil de encontrar en una persona normal. Estar trabajando y estar de gira con él, ¿qué se siente como músico? Yo creo que lo importante, o como lo que ha aprendido de Tata, es el mensaje. De saber de que el mensaje como banda es mucho más importante que el mensaje como guitarrista, en mi caso, por ejemplo. Lo que se quiere mostrar, así como, no sé. Es como bien detallista en todo sentido el Tata. Es como bien que suene esto, que no suene esto, otro. Así como que no suene nada que esté sobrando. Más que nada, tocar con el Tata es como tocar lo que se tiene que tocar. Y se siente espectacular estar de gira con el Tata. Y más en México, ¿no? A huevo. Y bueno, ¿qué viene para Tatún el próximo año? ¿Qué espera la gente de México de Tatún? Exacto, bueno, lo que viene para este año es estar mostrando este disco, Un, Dos, Tres, Por Mi, mientras estamos sacando las canciones para el nuevo disco que pensamos sacarlo en el 2016. Un, dos, tres, por nosotros. Así que, un, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros también. Y nada, pues yo creo que lo que se viene ahora es sembrar a través de la música, encontrarnos a nosotros mismos también en las nuevas canciones porque si bien el primer disco lo hice estando más solo, el segundo disco ya la colaboración es directamente con la banda. Entonces, es lo que se estaba buscando desde un comienzo. Entonces, solo había que dar una primera partida y de ahí para adelante todo lo que viene es miel sobre oscuelas. Y bueno, también ya está en YouTube el video, ¿no? Del primer sencillo del disco. El video está en YouTube, se llama La Condición, un video que me tocó dirigirlo yo también, haciendo el director en el video. Bueno, fue una experiencia increíble haberlo hecho de esta manera porque como que queda muy claro el mensaje de todo lo que se quiere decir. Y bueno, invitar a toda la gente a que cheque el video, que está lleno de chicas guapas que juegan rugby. Está bastante bueno. Sí, la actriz principal del video es, digamos, es una jugadora de rugby muy famosa allá en Chile que la hicimos actuar. La hicimos actuar, entonces se portó súper bien, entregó todo lo que tenía que entregar, hasta en un momento aparece en la ducha, y bueno, si se fijan bien en el video. Bueno, y el final, con el beso, ¿qué tal? ¿Qué se sintió en ese momento? No, se sintió como un verdadero partido de rugby. Sí, fue un buen partido, fue un buen partido. Y ganamos, ¿qué fue? Sí, ganamos. Y bueno, pues ya nada, por último, mandar un saludo a toda la gente que nos vea, a la gente mexicana que no ha escuchado su música, invitarla a que los escuche. Sí, por supuesto, un saludo a toda la gente de México que nos ha acogido súper bien y estamos muy agradecidos todos por la buena onda de las personas, por la simpatía, por la atención. Muy amable. Y a todas las personas que no han escuchado a Tatoon, vayan, se escribe Tatune. Busquen en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Amazon, así que iTunes también, así que pueden descargar el disco gratis en Spotify, ¿verdad? Sí, así que escúchenos y está muy buena la onda y la banda. Así que démoslo, vamos. Mi querido Tata, Facebook, Twitter, ¿cómo los podemos encontrar? Facebook nos pueden encontrar por Tata Vigorra, que está ahí, lo lleva a Tatune. Como les decía aquí CJ, el disco lo pueden escuchar a la gente en Spotify, la gente que lo quiera comprar también, lo puede comprar en Amazon, lo puede comprar en iTunes. Así que está full a disposición around the world. Y bueno, pues un saludo para toda la gente mexicana que sigue el funky chileno, que la verdad ha traído muy buenas propuestas para nuestro país y que somos fans del talento chileno, que hay bastante aquí. Por ejemplo, yo soy fan de Mon Lafer, también que increíble talento, bastantes talentos interesantes de Chile que son muy bien recibidos aquí en México. Nada más un saludo ahí para toda la gente que nos ve. Sí, un saludo para todo México. Muchas gracias por los cumplidos. La música de Chile está a disposición de los mexicanos. Síganos en Facebook, síganos en los lugares porque estamos haciendo algo novedoso y yo creo que está bien bueno y recomendable para todos. Un gran abrazo. Hemos comido, hemos amado, hemos querido. Así que estamos felices y no nos queremos ir. Y estamos volviendo constantemente. Saludos, México. Es que a mí México me encanta, hermano. Sí, hemos querido, hemos amado, hemos comido. Y un saludo... Es que uno se enamora de todo el mundo, ¿cachai? Un saludo a todo México, a toda la gente de San Luis, Zacatecas. Bueno, vamos a ir a Querétaro próximamente. Al DF, tremendo DF, tremendo DF. Un saludo a toda la gente. Que les gusta el grupo, que les gusta la música chilena, que les gusta la sangre en la música. Que se sienten las venas. Saludo, México. Ya nada más por último despedirnos de Tatún. Increíble propuesta desde Chile. Bueno, síganos en sus redes sociales. Muchas gracias por ver. Y no se pierdan aquí todo el concierto. Lo traemos para todos ustedes. Chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video.